De lo que fue el huracán Beryl, solo quedan sus remanentes. Ya abandonó Texas camino de los grandes lagos y esos restos aún amenazan con causar inundaciones repentinas. Es posible que lo sientan ciudades como Chicago, Detroit o San Luis. Pero lo que deja Beryl es muerte, al menos siete fallecidos y muchos daños. Hay varios millones de personas en Texas sin electricidad y se tardarán semanas en las reparaciones. Esto es peligroso porque no podrán tener aire acondicionado para sortear las temperaturas extremas que tienen ahora en ese estado. Gracias.